En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. El licenciado Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre asuntos migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís en tu segmento Conversando con tu Abogado. Como todas las semanas, te agradecemos por acompañarnos, por tu sintonía el día de hoy. Estamos, como siempre, en el programa Compartiendo la Visión con Elaine. Esta semana, amigos y amigas, un programa sumamente importante. Muchos de ustedes nos han pedido que les expliquemos, que les digamos, Doctor, ¿cómo es la entrevista en el caso de un matrimonio? ¿Qué es lo que va a pasar si es cuando yo vaya a esta entrevista ante el Servicio de Inmigración? Entonces, pongamos un ejemplo. Tú, extranjero, te has casado con un ciudadano americano y estás yendo a tu entrevista. Vas a llegar con tu cita de entrevista. No te olvides tu cita, amigo o amiga, para que puedas entrar y con tu identificación. Si tú no hablas bien el inglés, debes de llevar un traductor a esta cita. Y, por supuesto, vas a ir con tu esposo o tu esposa, que son, en este caso, en este ejemplo, ciudadanos americanos. Van a entrar, van a pasar, por lo que es seguridad, máquinas de radios X, y van a ir al counter o a la ventanilla donde se van a registrar y les van a indicar dónde esperar a que sean llamados. Ahora, el oficial tiene la posestad de llamarlos de forma conjunta o de separarlos, amigos o amigas. ¿Por qué? Porque los oficiales están ahí para determinar la veracidad de este matrimonio, que este sea un matrimonio veraz, que sea un matrimonio que es de verdad. Así que si el oficial sospecha de que no es un matrimonio de verdad o simplemente ese día han decidido separar a todas las parejas, es posible que te separen. Digamos que entran juntos, no los separan. Entran ambos, usted y su esposo o su esposa, y el oficial les comienza a hacer preguntas, a veces generales, sobre cómo, cuándo y dónde se conocieron. De ahí el oficial va a revisar una aplicación que se llama la I-485, que es la aplicación que usted, el aplicante, ha aplicado para solicitar el ajuste de estatus a residente, y si hay cualquier cambio o corrección, el oficial lo va a apuntar. También le puede hacer preguntas a su esposo. Van a ver preguntas sobre dónde han trabajado, dónde han vivido los últimos cinco años, etcétera, etcétera, y les van a comenzar a pedir pruebas. ¿Qué pruebas tienen ustedes de la veracidad del matrimonio? Por ejemplo, tenemos la declaración de impuestos juntos, señor oficial. Tenemos esta foto, señor oficial, de las últimas fiestas, de las últimas navidades, de los cumpleaños. Tenemos fotos de los viajes que hicimos. Tenemos, por ejemplo, una factura del hotel donde nos quedamos. Tenemos impreso el pasaje de avión con el que viajamos. También tenemos luz, agua o teléfono. Tenemos a nombre de los dos. Tenemos los seguros de autos a nombre de los dos, etcétera, etcétera. Entonces, el oficial va a revisar y posiblemente se quede con alguna de estas documentaciones para documentar su expediente. Pero también puede ocurrir de que el oficial diga, los voy a separar, o del comienzo. O sea, el oficial dice, solamente entre usted primero que se quede su esposo o su esposa fuera. En ese caso, el oficial le puede hacer preguntas para determinar la veracidad del matrimonio. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la primera cita? ¿A dónde fueron a esa primera cita? ¿Cómo es su casa? ¿Dónde trabaja cada uno? ¿Cómo es su horario? Una cantidad de preguntas que pueden ser muy particulares para determinar si este es un caso de verdad o no de matrimonio. Y el oficial va a estar ahí tomando nota de las respuestas que dé el primer esposo o esposa. Después va a entrar el segundo, te va a hacer las mismas preguntas y va a determinar si ha habido las mismas respuestas o han habido contradicciones. Por ende, es sumamente importante no tomar a la ligera, amigos o amigas, estas citas o entrevistas de matrimonio. Es sumamente importante no solamente que revisen sus aplicaciones y si sea algún error, comunicárselos al oficial desde el comienzo de la entrevista. Y muy importante que vayan muy documentados. Cuanto más documentación tengan, que corrobore la veracidad del matrimonio, mucho más fuerte va a ser el caso y menos las probabilidades que los vayan a separar. Y también se deben de preparar bien para esta entrevista, para las posibles preguntas que les pueden hacer. Nosotros en nuestra oficina preparamos a todos nuestros clientes y les indicamos el tipo de evidencia que deben de llevar. Muchísimas gracias, como siempre, por su sintonía y nos vemos pronto en tu segmento Conversando con tu Abogado. Gracias.